Bueno amigos, hoy os vamos a presentar la nueva caña de barros, la Surf Teanka 2. Esta es una caña que viene montada con el nuevo anillado de Fuji, Tangle Free. Un anillado que tiene un ángulo especial para lanzar más metros. Después viene montada como habitualmente y últimamente hacen muchas marcas, que es con su puntera híbrida, una puntera híbrida que nos va a dar más sensibilidad a la hora de ver la picada, nos va a cuidar el pez en la lucha y después a la hora de lanzar el cebo lo va a cuidar también mucho. Nos va a permitir lanzar más y más distancia con mínimo esfuerzo. En fin, una cañita que va a ser muy, muy polivalente. Montado un portacarrete Fuji invertido, invertido significa que lo monta al revés, o sea, la rosca va arriba y un portacarrete que conocemos va a la perfección. Vamos a montarla. Viene con antideslizantes en los tramos en la parte superior del tramo. En los dos tramos. Una caña que la particularidad esencial que nosotros vemos, aparte de su híbrido, que funciona a la perfección, que es una caña que pesa muy, 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 muy poco. Una caña muy ligera, potente. El mango es para que nos llene la mano, un mango ergonómico. Y después, una particularidad que hemos visto, que os vamos a reseñar ahora ahí, es que es una caña que tiene una pared de carbono muy buena, una pared de carbono gordita. Bastante, una caña bastante fuerte. Bueno, pues, desde aquí de Lea del Pesco os animamos a disfrutar de una Barros Surting K2. K2, una cañita que los compañeros de Barros, yo creemos que han acertado.